Desde Tierra del Fuego en el extremo sur, hasta las fronteras del norte, el territorio de la Argentina es casi 12 veces más grande que el Reino Unido y ostenta una rica variedad de fértiles planicies, altiplanos sinuosos, montañas escarpadas y selvas. Más de 10.000 especies de animales y plantas se distribuyen a lo largo y a lo ancho de 18 ecoregiones diferentes. Hacia el oeste, los Andes dominan la línea del horizonte. Hacia el este, se extiende el achatado desierto patagónico. En los cielos de Argentina imperan las gélidas cumbres de 45 montañas que superan los 6.000 metros de altura. En estas montañas extremas, la supervivencia depende de la habilidad y la fuerza. Los Andes son el bastión de un superdepredador, el puma. Estos grandes felinos son criaturas solitarias y su alimento preferido ha comenzado a desplazarse. Estos animales tan extraños son los guanacos. Su hábitat natural son las laderas de los Andes. Alrededor de 500.000 guanacos viven aquí. La luz del día nos revela la victoria del puma. Pero debe estar alerta a los intrusos. Hay muchas otras criaturas en estas montañas que podrían beneficiarse de la carne rica en proteínas del guanaco. Las montañas ocultan a una infinidad de carnívoros que quieren parte de su botín. Ante la escasez de alimento, el puma debe comer lo más deprisa posible y desaparecer antes de que lleguen los carroñeros. El cóndor andino es el verdadero experto de estas montañas. Están entre las aves voladoras más grandes del mundo. Ha divisado la caza del puma a varios kilómetros de distancia. Un zorro gris patagónico está aprovechando el banquete gratis. El cóndor andino se alimenta de carroña y es un ladrón oportunista. También llegan los caranchos a reclamar parte del botín. La dura realidad de la vida en la montaña no logra desmerecer su desolada belleza. A 3.500 metros de altura, extrañas figuras geométricas surjan esta extensa planicie blanca. Al igual que gran parte de los Andes, los volcanes que rodean esta salina son un testimonio de sus antiguos orígenes. Y todavía es posible encontrar estanques de lodo como estos en las montañas. En primavera, los tonos polvorientos del desierto cobran vida con la llegada de un ostentoso visitante de temporada. El flamenco. Llegan de a miles a las aguas de Laguna Brava. Al este de los Andes, desde la precordillera, se extiende una inmensa estepa. La Mara Patagónica es un pariente muy cercano del cobayo. De patas delanteras cortas y cuatro filosas garras, están muy bien adaptadas a la tarea de excavar. Aquí, los cachorros de diferentes familias se crían todos juntos en una suerte de guardería comunitaria. Con tantos depredadores al acecho, es importante tener un vigía. Las crías se zambullen en sus madrigueras y los adultos se dispersan. Al igual que otros habitantes de la Patagonia, la lechuza viscachera usa nidos subterráneos para proteger a sus pichones de los vientos fríos y arenosos de la estepa. Todas las características del quiriquincho peludo están perfectamente adaptadas a la vida en el desierto. Como todos los armadillos, su cabeza y cuerpo están protegidos por pequeñas placas óseas. Un vello largo y áspero también le brinda una capa de protección. Las plantas también evolucionaron para sobrevivir a las rigurosas condiciones climáticas. Este ágave es una planta suculenta adaptada especialmente para almacenar agua. Las hojas están recubiertas de una sustancia acerosa para evitar que el agua se evapore a través de la superficie. Asimismo, la forma de la hoja permite que la planta pueda capturar agua eficazmente de la lluvia y el rocío. Hasta la pastura de la estepa es una robusta sobreviviente. A casi 1.400 kilómetros al este de los Andes, el desierto finalmente se sumerge en el Atlántico Sur. Aquí los animales de la estepa conviven con las visitas que vienen del mar. El desierto se entremezcla con las playas de arena.